Para mí no se trata de una cuestión que sea de desconocimiento, toda vez que a los niveles en los que se maneja un presidente no puede incurrir en ese error garrafal. Yo creo que forma parte de lo que es una campaña política, forma parte de lo que es el libreto que le escriben sus asesores en comunicación. Si uno analiza en profundidad toda la entrevista puede advertirte que son todos temas que han sido debidamente estudiados porque un error de estas características no puede tener una persona que te recita al dedillo todas las obras que han sido iniciadas en la gestión anterior y que el Estado Nacional debe dar continuidad, te lo recita al dedillo. Por lo tanto, es una entrevista que ha sido pautada, que ha sido guionada y que ha ido ubicando cada una de las afirmaciones en el marco de una campaña electoral. Más allá de eso, nosotros los formacioneros tenemos claridad de que hoy existe un modelo nacional que gobierna para los sectores concentrados de la economía argentina que ha producido una tremenda redistribución de la riqueza de los argentinos en desmedro de los sectores más vulnerables de la Argentina a favor de los sectores de la economía concentrada. Y al propio ministro de Economía, Dujovne, ha afirmado en una entrevista televisiva que forma parte ya de las redes sociales en la que Sintapujos afirma que existe una transferencia de recursos desde las familias hasta hacia las empresas concentradas en una especie de hood robin, es decir, sacarle a los más pobres para dárselo a los más ricos. Y esa es una afirmación del ministro de Economía que está en las redes sociales.